Ahora, yo creo que viendo de verdad, jugar a River, veremos lo que va a hacer Boca ahora después cuando se refuerce, yo creo que la Copa Libertadores de verdad puede quedar en la Argentina. A mí me dificultaba más, más cara a Stoico que a Romario. Ah bueno, ¿qué tal ejemplo? No, 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 no. Tranquil. Apártelo, apártelo, apártelo. Apártelo, apártelo. No, no, no. No te humilles. No había necesidad. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando se refuerdan de un jugador más técnico. Solo que más parado, con un jugador menos técnico que corre bastante. Ahí soltaron una pérola de ahí que no era tan difícil sin marcar a Romário o Stoichkov, que sería más difícil. Grande jugador también, ¿eh? ¿Cuál es su opinión? Vamos a acompañar juntos y después batimos un papo aquí. Yo creo que la Copa Libertadores de verdad puede quedar en la Argentina. Yo sé que los brasileños van y uno te incorpora... Habían preguntado por Sergio Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Y River dejó otra sensación, que acá en la Argentina se juega por el segundo puesto. No puede ser. No, se juega por el segundo... En la Argentina se juega por el segundo puesto. Para mí, con este River en la Argentina se juega... Yo te diría que... Yo creo que hoy... Pero ¿cuántos campeonatos ganó River para que juegue el segundo puesto? Hoy estoy hablando... Pero esperá, esperá, esperá. Estoy hablando hoy, la sensación que me da River es que los demás... La frase es hecha, la franela, la franela, mucha franela. No, no es frase es hecha, porque... Frase es hecha y franela. Ah, las únicas frases hechas son las tuyas. Se fue por el segundo puesto. Sí. En los últimos ocho años ganó uno y ahora segundo... Estoy hablando hoy... Nueve años. Estoy hablando del presente, no del pasado. Yo soy defensa. Ya. Yo soy defensa y yo, para mí, me... A mí me dificultaba más, más cara a Stoichkov que a Romário. Ah, bueno, ¿qué tal ejemplo? No! No, no, no. Tranquilme... Fáratele, 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 fáratele. No, no, no. No me humille. No había necesidad. Lo que el Himno tiene que hacer caso es apita, porque Carroll me ha detto récord. entendí perfectamente lo que quisiste y que en algún momento se lo puse no hay que respetar las opiniones porque es bastante claro yo hago un comentario hay jugadores de 9 que se movilizan mucho y tienen poca técnica Benzema es un jugador que no se moviliza mucho pero la clave en el ángulo por eso que yo pienso que los más técnicos son más difíciles el universitario el día martes necesita que su gente vaya a alentar no a cobrarse revanchas como se ha dicho también aquí alguna vez a universitario le están sacando la roja muy seguido hay mucha reacción que no calcula el jugador universitario entonces eso también se contagia a la tribuna pero el martes la gente de la U tiene que ir a alentar no a meter a su club en problemas ni ellos cobran ninguna venganza no hay nada que cobrar aquí hay que aceptar responsabilidades e ir el martes a hacer su trabajo lo futbolístico va a ser un partido duro va a ser un partido duro pero hablaban de las formas que tiene que afrontar el partido universitario desde lo futbolístico universitario tiene que salir con el mismo libreto porque si hay una forma que le incomoda a los brasileños hay una forma de jugar es presionándolo, friccionándolo y el brasileño si tu le dejas espacio el brasileño te va a pintar la cara con el equipo de reservista con el equipo C o con el equipo H sea el equipo que sea pero el universitario tiene que salir a presionarlo a incomodarlo a friccionar el juego a ganar la dividida y a jugar como juega la U este tipo de partidos y morir en su ley y que pase lo que tenga que pasar y que pase lo que tenga que pasar va a ser duro pero yo no creo que sea imposible bueno y ahí mi convocado o que que você achou aí das interpretações os argentinos estão certos desta vez a Copa Libertadores ficará na Argentina principalmente com o River Plate que eles estão falando ali que realmente está num momento espetacular excepcional e ali o debate peruano o Corinthians vai passar com o time reserva lá da Laú qual que é a sua opinião tem toda essa questão também do preparador físico que foi preso acusado de racismo aqui no Brasil o pessoal está criando ali principalmente os torcedores talvez um clima de guerra para esse jogo está ficando um pouco perigosa a coisa lá principalmente acredito eu para o próprio universitário do Peru que se entrar nessa pilha aí pode como o pessoal falou aí ter o jogador expulso enfim deixa aí a sua opinião e agora vou deixar duas sugestões aqui para vocês eu não sei se vocês viram mas a Copa Libertadores da América pode ter clubes norte-americanos clubes mexicanos e clubes da MLS da Liga dos Estados Unidos é isso que a gente viu nesse vídeo aqui inclusive um um argentino também falou sobre a dificuldade de contratar jogadores em relação aos clubes brasileiros por causa do peso argentino complicado lá e se você não viu o Trezeguet também falou sobre o futebol brasileiro ele foi questionado porque que os brasileiros valem mais são vendidos por um valor mais alto do que os argentinos isso lá na TV Argentina fica a sugestão aí para você assistir não se esqueça de se inscrever aqui no canal Seleção do Mundo porque a gente está sempre trazendo novidades mundo afora do nosso futebol brasileiro beleza um forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau tchau